¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la hora de acercarnos a un aldeano, chicos, ya saben que también a la hora de shiftear cerca a un aldeano nos apareció una opción de abrir. En esta ocasión, chicos, si nosotros nos acercamos a un aldeano y lo tocamos, nos aparece esta opción de hablar, chicos, y se nos abre esta interfaz. Como pueden ver, aquí tenemos la opción de hablar, la tocamos y se nos abre esa interfaz oculta, como pueden ver, chicos. La verdad es que no sabemos para qué sea, tal vez sea para poner códigos binarios, la verdad es que aún no se sabe nada. Y pues el nombre que viene de FAW es este, chicos, el... a ver, maldensea, no sé por qué le he pegado al aldeano. El nombre de FAW que viene, dicho, es ModeU. Este aldeano, chicos, no sé si sepan, pero en la primera versión de Minecraft Edition, la Will 1, se encontraba un huevo en el cual se podía esponiar con un, pues, básicamente un dispensador. No se podía esponiar normalmente como un huevo normal de spawn. Y pues este, a la hora de ponerlo en un dispensador, era un aldeano programable. Y pues, como les digo, por el momento no sabemos nada. Ustedes díganme acá en la caja de comentarios qué piensan de esto. Les dejaré el archivo en la descripción para que se lo descarguen, lo pueden instalar, al igual que también los créditos al creador. Y bueno, chicos, ya saben que, pues, vamos a pasar con el tutorial para que miren cómo se instala. La verdad es que es algo muy, muy, muy padre. Ustedes díganme qué piensan de esto. ¡Yo me estoy quedando loco! ¡Ah! Ah, que dice. Y como les digo, chicos, la verdad es que está, está, está muy entretenido. Yo, yo, yo digo que posiblemente vengan cosas nuevas. Tal vez sea una interfaz en la cual los desarrolladores programen para que se agregue el tradeo con los aldeanos. No se sabe, no se sabe. Así que, bueno, chicos, ustedes díganme qué piensan ahí en los comentarios. Y bueno, chicos, pasamos con el tutorial. No son muy fáciles de instalar. Les voy a enseñar cómo se instalan. Solamente lo que tienes que hacer para instalar este addon en esta ocasión es irte a la descripción de este video, descargártelo. Ya que te lo descargues, lo que tienes que hacer es venirte a la carpeta donde se te descargó. Y pues aquí lo que tienes que hacer con el archivo es simplemente tocarlo. Lo tocas y se te va a abrir el Minecraft Pocket Edition automáticamente y todo. O sea, todo se instala automáticamente. Está muy pro. La verdad, me encantó, chicos, todo esto. Así que no olviden de dejar su like, compartir este video con sus amigos. Y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, los quiero mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, desclique la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya estás en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.